Bueno, Sergio Busso ha comenzado la convención de maíz. Fundamentalmente sabemos que esto pretende plantear cuestiones y ejes acerca de qué hacer con el maíz, que se va a sembrar y mucho aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cómo ve las disertaciones y fundamentalmente el planteo de esta cuestión que es esencial, la competitividad? Bueno, creo que fue la verdad un acierto que en esta tercera convención, que tiene un contexto muy particular porque las definiciones macroeconómicas, como bien dijiste, van a hacer que ya haya mucho más siembra de maíz y vamos a tener mucho más producción de maíz. Y eso, como decía Carlos Chepares, si bien es bueno, también genera mucho interrogante y mucha preocupación porque a mayor oferta de maíz, obviamente, vamos a tener algunos inconvenientes que pueden tener vinculado al precio. Por eso, esta convención que está, sobre todo, quería mostrar que también hay, a través de la transformación, poniéndole valor agregado al maíz, una gran oportunidad. Y en ese sentido, creo que dos experiencias que hoy estuvieron expuestas, tanto en materia de bioenergía como en la transformación de proteína vegetal en animal, me parece que son cuestiones muy concretas. No estamos hablando de un relato, de un discurso, sino de experiencias concretas que tomaron decisiones también en ese sentido, que ayudaron a generar proyectos productivos que tienen, obviamente, la posibilidad de tener otra rentabilidad. Así que, es un camino, la presencia de los intendentes, los legisladores, suman mucha masa política, por decirlo de alguna manera, para pelear las decisiones que todavía aún faltan, para que realmente este proyecto de transformación sea posible y sea viable. Bueno, algunos representantes del sector privado, y en especial el analista Teo Sorraquín, que está en el marco de esta experiencia, comentan que es necesaria la articulación público-privada. Y nos planteaba Teo Sorraquín, hay una cuestión que es llamativa. Argentina está muy retrasada en esto que es la escala de competitividad a nivel mundial. Y sí, nosotros ahí me parece que el Estado tiene que aportar mucho. Yo lo vi en esta gira que tuvimos con la gente del Ministerio de la Industria, y las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, tanto en la Feria Cial en París como en Rusia, que obviamente nosotros para vender nuestros productos, y sobre todo nuestro alimento al mundo, necesitamos resolver problemas de competitividad. Y para esto el Estado, obviamente, tiene que hacer los deberes, mejorando la matriz productiva, la matriz energética, el tema de la infraestructura vial. Y obviamente tiene que ver mucho también cuestiones vinculadas al tema de los costos impositivos. Y bueno, en eso hay que trabajar, por eso celebramos también algunas decisiones que se han tomado con el reintegro a las exportaciones. Creo que son todas decisiones que obviamente van a ayudar a mejorar la competencia del sector, porque obviamente cuando uno sale a vender productos al mundo, tiene que pelear y tiene que competir con países mucho más, inclusive, eficientes que nosotros. Bien, los privados también tienen que hacer los deberes, obviamente. Y sí, obviamente. Por eso digo, es una alianza estratégica pública-privada. El productor generalmente sabe producir bien, pero bueno, necesita también mejorar algunos aspectos. Y obviamente, por ejemplo, el renglón de las buenas prácticas agropecuarias es toda una materia que hay que transitar. También nuestros productos, nuestros alimentos necesitan tener una mejor calidad, una mejor eficiencia con respecto a la sanidad. Y en ese sentido hay todo un camino que el productor tiene que transitar para mejorar fundamentalmente estos aspectos. La alianza pública-privada en materia de generar productos exportables creo que es indisoluble y en ese sentido estos encuentros es la muestra de que nos encontramos a discutir tanto el sector estatal como el sector privado porque tenemos un mismo objetivo.